Hola, Aloha. Queremos compartir con vosotros un cuento que hemos sacado de la biblioteca. Se llama Yo soy yo. Lo ha escrito Fina Casal de Rey y los dibujos los ha hecho Josep Vico. Bueno, pues vamos a compartirlo con vosotros. Esta es la ficha de la biblioteca. Y así empieza el cuento. La bisabuela se colocó los pantalones por la cabeza y dijo, este abrigo me queda fatal. Yo la besé, como siempre, me miró y dijo, ¡ah, eres tú! Se puso frente al espejo, con el pelo blanco azulado, y le habló despistada. ¿Quién es esa señora? La besé de nuevo, ella volvió a mirarme, me sonrió y repitió, ¡ah, eres tú! La abuela, la bisabuela, hizo sopa con jabón y lavó los platos con chorizo. Guió vueltas por la cocina y enseguida se asustó, ¡me he perdido! ¿Dónde estoy? Mamá entró por la puerta y la bisabuela preguntó, ¿qué hace usted aquí, descarada? Llegó papá, que es su nieto, y la bisabuela se enfadó, ¡que se vaya ese señor! Corría a colgarme de su cuello, cuando me iba a empujar me miró, sonrió, me abrazó y dijo, ¡ah, eres tú! El día en que yo nací, cantó canciones a la luna, ahora está muy rara y no recuerda ninguna. Pero cuando me acerco a besarla, me mira, me sonríe, me abraza y dice, ¡ah, eres tú! Porque la bisabuela sabe que yo soy yo.